Yoquia, zona de muerte, 2010, rap humilde Yo, 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 lo que pasa, aquí estamos en el 2010, más río que nunca No hay ni una guerra, ni menos una tiradera, no armamos la balacera porque no somos shortéis Aquí o donde sea, siempre humilde con cualquiera Somos un héroe y aquea, aunque tengamos MySpace 1, 2, 3, pasa fuego, prendo uno Parte alta zona, rima de alto consumo Entre calles y tarimas, siempre echando humo Hip con mi vida, por eso yo lo asumo Vengo de abajo, cúmpame con tu trabajo Tener lo que yo tengo, no me lo compro mamá Vengo de barrio bajo, dominado por sectores Cocodrino sin perdones, ni temo te apuñala Así que véala, antes de hablar pesca Que Vaticano aquí, que Vaticano allá Y que tantas weas, si somos underground Tú con tu fama, yo fiel a mi rap Anda, sale de tu casa, camina con la masa Esa que te arrasa, con un complejo auditivo Rapeando, fictaleando, me siento vivo Purao, lanzao, más rayao que un vinilo En la plaza de Vaticano, se mueve el oilo Ni por el lado, con rave, dijo papito Los poseros en seca, y el diario en los ballinos Pura caca Aquí estamos, party, grande, guarde, todo enfermo y chave Pero vamos siempre al choque cuando se trata de rap El rap es para rapero, siempre humilde, con respeto Tan respeto, eso se logra con contancia y humildad No pido palmas en el aire, ni de nos arriba No pido yo pasajes, ni bailo la gasolina Por mi que cogochara, nota de al franco el gorila Si de mi dependiera, yo al rapalle doy mi vida A mi nando si tranquilo, aguja, trate, chaucha, que hijo te trajimo No mantendremos calles, aquí en este ovalle Aunque la vida de hero nos corte con su filo Este es nuestro flow, este es nuestro estilo Underground, sonido de pobla Que vaticlan aquí, que vaticlan allá Puta que está allá, pa allá, en el barrio humildad Nanci con fama, Nanci con tu vola Nanci con fama, Nanci con tu vola Underground, sonido de pobla Que vaticlan aquí, que vaticlan allá Puta que está allá, pa allá, en el barrio humildad Nanci con fama, Nanci con tu vola Nanci con fama, Nanci con tu vola Nanci con fama, Nanci con tu vola Puro rascaya y quiero humilde Underground existe Estamos vio Especial dedicación pa mi compadre Rorroni Y su hijo Brandon Sebastián Tanopé, y el ser y da chivo Un día